Aunque no lo parezca, encontrar un teléfono barato, fiable y duradero es cada vez más difícil por la gran cantidad de smartphones que podemos encontrar en el mercado. Cada día se lanzan nuevos modelos y al final hay mucha confusión para escoger el perfecto. Por eso, después de enseñaros cómo comprar en AliExpress por un céntimo, hacer que nos paguen por comprar y bajar los precios al mínimo histórico, hoy os voy a enseñar los métodos secretos que llevo a cabo para comprar el mejor teléfono a precio de chiste. Y para ello nos vamos a centrar en teléfonos por debajo de los 100 euros, que es donde más difícil se pone la cosa para encontrar una buena relación calidad-precio. En ese rango vamos a encontrar modelos sencillos para el día a día, buena batería, llamadas, whatsapp, leer noticias, tomar alguna fotografía... Aún así, si estás buscando teléfonos de gama alta o gama baja, los trucos que te voy a enseñar a continuación funcionan exactamente igual de bien en ambos casos. Para empezar, vamos a entender por qué en AliExpress se pueden encontrar teléfonos más baratos que en el resto de tiendas. En primer lugar, los márgenes que se manejan son muy pequeños, casi a pérdida. Como os expliqué en la primera parte, muchos tienen que competir con los márgenes para ganar ventas al principio. También hay que tener en cuenta que la garantía normalmente cubre hasta que lo recibes, es decir, si al año te da algún problema, eso ya depende de cada vendedor. En teoría, lo mejor es comprar los artículos con la etiqueta plaza porque se envían desde España, que aunque suelan ser un poco más caros, a cambio llegan mucho antes, se pueden devolver gratis y esta vez sí tienen garantía de dos años. Claro, dependiendo de lo que vayas a comprar esto, te podrías salir a cuenta. Yo personalmente prefiero comprarlos desde China, porque además de estar más baratos, nunca me han dado ningún problema. Sobre todo porque siempre intento buscar marcas muy fiables y que tengan muy buena relación calidad-precio. ¿Qué marcas son estas? Pues para teléfonos de menos de 100 euros, yo no recomendaría otros teléfonos que no sean de Redmi o Realme. Sinceramente, si quieres un teléfono fiable, que aguante dos o tres años, con una batería espectacular, buena relación calidad-precio y que esté actualizado, Redmi, que es una submarca de Xiaomi o Realme. No busques otras, por muy tentadora que sea la oferta, ni compres imitaciones ni nada por el estilo. Redmi o Realme son las que menos probabilidades de fallo vas a tener. Actualmente, por menos de 100 euros, no vas a encontrar nada mejor. Si lo encuentras, pues oye, habrás tenido suerte. Pero por experiencia propia, las mejores son estas dos. Más que nada porque por 100 euros tampoco tenemos mucho más grande maniobra. Si tuviéramos un presupuesto de 1000 euros, entonces sí estaríamos hablando tranquilamente de 5 o 6 marcas donde escoger. Pero por alrededor de 100, no tendría duda. Vale, pues vamos a ver cómo conseguirlos al mejor precio. Para ello, dirígete a AliExpress y escribe la palabra Redmi o Realme en el buscador. Ahora selecciona la categoría aquí en el lateral de teléfonos móviles. Sobre todo no te confundas con teléfonos y telecomunicaciones. Ahora pulsa en el precio para que ordene de menos a más y baja un poco hasta que aparezcan los primeros teléfonos. Vale, pues los vamos abriendo en diferentes pestañas para ir comparándolos. Como veis, estos que son los más baratos ya valen mucho la pena. 5000 miliamperios de batería. Es que eso es una powerbank en el bolsillo. Pero lo bueno de esto ya no es tanto la capacidad que puedan tener, sino que a la larga, si se degradan, ¿qué vamos a pasar? ¿De dos días de batería a uno? Si eso se puede seguir aguantando perfectamente. Es decir, vamos a poder seguir usando el teléfono holgadamente, aunque ya no esté en sus mejores condiciones. Por eso digo que estos te pueden aguantar perfectamente dos o tres años. Para lo que valen tenemos unas cámaras decentes, pantalla grande para verlo todo bien. Y el tema del procesador, potencia y demás, mira, sinceramente, hoy en día todos los teléfonos tienen procesadores lo suficientemente potentes como para moverlo todo con fluidez. Otra cosa es que quieras jugar o exigirle más de la cuenta. Yo lo único que miraría es la cantidad de RAM. Mejor 3 o 4 GB que 2. Pero vamos, que aún así, si es para WhatsApp y poco más, ya te irá bien igualmente. Es que hasta llegan a tener doble ranura para Sims y expandir aún más la memoria. Están mejor que algunos gama alta. Eso sí, ojo, porque cuando selecciones el modelo no lo compres con los accesorios que te proponen, porque normalmente los que incluyen son muy malos y lo único que hacen es pincharle el precio. Lo suyo es que los compres aparte buscando por ventas y valoraciones y sepas que de verdad van a valer la pena. Aunque bueno, si queréis, al final de este vídeo os explico cómo hago para que me regalen la funda y el protector. Ya que estamos hablando de teléfonos baratos, no quería dejar pasar un secreto que descubrí hace poco para conseguir iPhones prácticamente regalados. Mirad esto. En primer lugar, ¿cuáles son los teléfonos que más se actualizan hoy en día? En Android la media está en uno o dos años. Más de ahí, muy pocas marcas siguen actualizándolos y si lo hacen, normalmente tardan bastante en hacerlo. En cambio, los iPhones, tras 5 años, sí o sí siguen recibiendo las últimas actualizaciones. O sea, una barbaridad. Sí, pero es que se ponen lentos. Hombre, qué mínimo que después de 5 años el sistema sea un poco más exigente por los avances de los procesadores. Pero bueno, ese no es el debate. Lo importante y el truco está en que los teléfonos que dejaron de recibir las últimas actualizaciones no significa que no puedan descargar las últimas versiones de las aplicaciones. Una cosa es el sistema y otra las aplicaciones. Por lo tanto, los teléfonos de hace 9 años aún pueden recibir las últimas aplicaciones y además están tirados de precio. Estamos hablando de poco más de 30 euros. Es decir, por 30 euros estás comprando, sí, un teléfono restaurado. Pero sigue funcionando perfectamente. No para usarlo como principal, pero sí para sacarle un provecho que muy pocos probablemente se hayan planteado. Y para demostraros lo que son capaces de hacer estos aparatitos de 30 euros, me he comprado uno. Un iPhone 4S, que se presentó en el 2011 y aún sigue dando mucho de qué hablar por una cosa muy graciosa. Este es un iPhone actual. Y este, el iPhone de la época. Ya solo por esta diferencia de tamaño y como móvil secundario o como secundario del secundario, da igual, vamos a poder usarlo en muchísimas más situaciones de las que imagináis. Ahora lo veréis. ¿Para qué lo usaría yo? Pues por ejemplo, para hacer deporte o para llevarlo al gimnasio. ¿Que se le cae una pesa encima? Bueno, pues perderé 30 euros, no 800 o 1200. Ya, pero el Apple Watch hace lo mismo. Bueno, cualquier smartwatch es un complemento, no un dispositivo final. Un móvil, por muy antiguo que sea, le podemos seguir sacando provecho de muchas maneras. Por ejemplo, podemos usarlo también como GPS. Como es tan pequeño, además no tapa tanto la carretera. O también como cámara de vigilancia. O para llevártelo a la playa o a fiestas. ¿Que lo pierdes? Bueno. Podemos usarlo como si fuera un iPod, pero con Spotify integrado y así tener la música siempre actualizada, que además la podremos escuchar por Bluetooth o jack de auriculares. Y no olvidemos que es un teléfono, así que también tiene la posibilidad de realizar llamadas como móvil de emergencia o conectarse a internet y compartirlo para usarlo como router portátil. También como localizador GPS mucho más preciso para maletas o coches gracias a buscar mi iPhone. O como grabadora de voz, recetario para la cocina o como asistente virtual porque tiene Siri y la opción de activarlo con la voz. O incluso directamente no conectarlo a internet y usarlo como PDA privada o instalarle jailbreak y hacer cosas que antes no podías hacer. Al final son tantas opciones con este aparatito de 30 euros que ahora entendéis por qué me he comprado uno. Y diréis, ya, pero muchas aplicaciones ya han dejado de ser compatibles. Bueno, pues también hay un truco para eso. En la sección comprado puedes descargar la última versión compatible con tu iPhone y así podrás seguir usando la aplicación que querías. Al final hay que entender que este teléfono no está pensado para manejar datos sensibles, sino que lo vamos a usar para cosas sencillas como GPS o escuchar música. Así que si no tienes la última versión de Spotify, la música va a ser la misma. Eso sí, ten en cuenta que esto es un teléfono restaurado y aunque venga con todos los accesorios y estéticamente esté perfecto, podría salirle algún problema o que algo le dejara de funcionar. Por eso digo que te tiene que dar igual perderlo o que le pueda llegar a pasar algo. Bueno, y ahora sí, vamos a ver cómo hacer que nos regalen la funda y el protector de pantalla cuando compremos un teléfono nuevo. Lo primero, una vez hayas escogido el que querías, lo añadimos a la cesta y justo antes de darle a comprar, como os expliqué en la segunda parte, lo que siempre hago es pulsar en esta extensión para que me rebaje hasta un 5% menos de todo lo que me voy a gastar. Ese porcentaje lo utilizo para comprar la funda y el protector y de esa forma o me sale mucho más barato o me sale directamente gratis. Como sabréis, con esta web tenemos un montón de descuentos en la gran mayoría de tiendas en las que habitualmente compramos. Como en lugar de rebajar el precio nos devuelven una parte del dinero, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece un método muy interesante y muy sencillo para conseguir los teléfonos un poco mejor de precio o cualquier cosa que vayamos a comprar a partir de ahora. Pero es que esto no acaba aquí. En el canal de chollos acabo de inaugurar una nueva sección donde cualquier día, en cualquier momento, voy a estar publicando cheques regalos sorpresa. El primero que lo vea y lo canjé se lo lleva. Así que si quieres descubrir conmigo los mejores descuentos y conseguir cheques regalos en cualquier momento, nos vemos por ahí. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale like y suscríbete al canal porque seguiremos aprendiendo nuevos métodos para comprar más barato. Un abrazo a todos y hasta la próxima.